Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y directores que participó a finales de la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. En algún momento lo reconoce la crítica por ser un actor preocupado por el futuro de su país, situación que lo lleva más adelante a dirigir la famosa película de los ochentas El Milusos. Lamentablemente el famoso terremoto que se suscita el 19 de septiembre de 1985 llevó a este gran actor a perder su casa y quedar atrapado por dos días en los escombros. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Roberto Rivera nace un 1 de abril de 1927 en la famosa colonia Santa María la Rivera. Perteneció a una clase social media. Sin embargo, por azares del destino, su padre muere, por lo que desde muy pequeño tuvo que trabajar. Se tiene registro que su primera actividad fue ayudante de peluquero. Más adelante sería encargado de un billar, entre otras actividades. Desde pequeño le gustó la música ranchera, situación que lo lleva a cantar. Se comenta que en algún momento se sostuvo económicamente de esa actividad. Más adelante sería descubierto por un empresario teatral, el cual lo ingresa a su elenco como cantante. Más adelante aprendería el arte de la actuación, haciendo algunos sketch. En esos menesteres comienza a escribir algunos libretos para el teatro. También, siendo aún muy joven, se atrevió a dirigir algunas obras. Su incursión en la pantalla grande lo hace a mediados de la década de los 50, haciendo pequeños papeles. En su momento la crítica lo consideró un actor que copiaba ciertos modismos de Pedro Armendales. Sin embargo, su calidad actoral siempre la puso de manifiesto. Sin duda, es recordado por el público por trabajar en la famosa película Muñecos Infernales, donde comparte créditos con la bella Elvira Quintana. Cabe mencionar que en algún momento la prensa los involucró sentimentalmente. Incluso afirmaron que fue él el que le prestó el dinero para realizarse sus temerarias cirugías. Ya siendo un actor y director consolidado, su mayor preocupación era la alta demografía que estaba padeciendo la Ciudad de México, pues el desempleo y la falta de recursos naturales y en algún momento iban a llevar a la ciudad a un grave problema. Por lo que, haciendo un manifiesto de concientización, dirigió en la década de los 80 películas que tenían que ver con la creación de conciencia. Precisamente una de ellas es la famosa película en Milusos, o La Tierra Prometida. La crítica lo llegó a reconocer por su gran tarea. Sin embargo, su esfuerzo fue en parte en baño, ya que este problema lo sigue teniendo la Ciudad de México. Roberto, si bien es cierto que ganó una cantidad considerable de dinero, también lo habría perdido en algunos films que no tuvieron mayores ingresos. Precisamente esta situación lo lleva en la década de los 70's a comprar un departamento en la famosa zona de Tlatelolco, ya que se lo habían recomendado algunos compañeros actores como Roberto Cobo y Aarón Hernani. Lamentablemente, como ya es sabido, por todos un terremoto sucedido en la zona centro de la ciudad acabaría con muchas edificaciones, entre ellas el edificio donde residía este gran actor. Se afirma que su departamento se ubicaba en el piso número 4. Se tiene registro que cuando sucede el evento ya no pudo salir, por lo que quedó prensado en los escombros. Afortunadamente, solo se fracturó ambas piernas y lograron rescatarlo dos días después del evento. Esto en condiciones casi de muerte, pues los dolores y la deshidratación casi acaban con su vida. Afortunadamente, este gran actor y director vivió hasta el año 2016, donde perdería la vida a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. Los esposos mucha plata en sus grandes recepciones se sirven tales porciones que la indigestión los mata y a todo el mundo dan lata con su triste exclamación. Ay, qué espantosa indigestión. Ahora, ¿quién nos la quita? ¿Se la quita? Burbujita de la sal de uvas picot. Burbujita, burbujita, burbujita de la sal de uvas picot. Cuando alguien tiene... Mala digestión. Al instante burbujita entre la acción. Je, je, je. La indigestión me alineé. Je, 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 je. ¿Verdad que sí? Al instante burbujita entre la acción.